China impulsará las medidas relacionadas con los seguros para que las familias destinen más ahorros a los fondos de largo plazo en el mercado de capital. Las medidas afectarán la anualidad empresarial, la anualidad ocupacional y en varios negocios de seguros de salud y para ancianos. La Comisión Reguladora de la Banca y los Seguros de China detalló que aumentarán los préstamos a largo plazo que concede a las industrias emergentes. Según el regulador, China creará un sistema de seguros con instituciones multifuncionales amplias y diversas para impulsar los productos innovadores en el mercado financiero. El gesto se produce después de la decisión del Banco Central de China de cortar el índice de reserva obligatoria en 50 puntos básicos, medida que entrará en vigor el 6 de enero. La reducción ayudará a aumentar la liquidez y a rebajar los costos financieros locales y sociales.